Continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida al compañero Edward Jackson del IMPESCA. Gracias por estar con nosotros, hermano, gracias por acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar un poco sobre el comportamiento de esta industria. Entendemos que ustedes tienen unas metas ya atrasadas, ¿verdad?, para este ciclo. Y, bueno, ha transcurrido, digamos, el primer semestre del año 2021 y ustedes ya tienen algunos números. A ver si podríamos compartir con nuestro público, ¿verdad?, cuál ha sido el desempeño y de qué manera se ha venido logrando o avanzando para alcanzar las metas. Bienvenido de nuevo, Jackson. Muchas gracias, Alberto, por esa invitación. Efectivamente, hoy es un día especial para nosotros los nicaragüenses. Vos lo mencionabas al inicio. El paso a la inmortalidad del comandante Julio Buitrago. Y siempre nos acordamos de ese poema, en julio nació julio, ¿ya?, y pasó su paso a la inmortalidad. Y hoy, entonces, tenemos que rendirle honores. Y la mejor forma de rendir honores es precisamente hablar de cómo estamos en la parte de producción de la pesca y la acuicultura en este primer semestre. Siempre decimos nosotros que Nicaragua es un país bendecido y producto de esa bendición vamos nosotros enfrentando los retos y saliendo adelante. Por ejemplo, nosotros teníamos una meta, o tenemos una meta para el 2021, de un poco más de 166 millones de libras que esperamos producir. Es decir, de esas 166, esperamos llegar a exportar casi 110 millones de libras, equivalente a un poco más de 300 millones de dólares. Es decir, en cuanto a producción, un 7% más que el año pasado y en cuanto a valores económicos, un 6% más que el año pasado. En este primer semestre, de manera preliminar aún, teníamos entonces que íbamos a producir 77.6 millones de libras y llevamos 89 millones de libras en producción. Es decir, un 14% más de lo que nosotros nos habíamos propuesto. De eso, esperábamos nosotros exportar en dólares casi 132 millones de dólares y llevamos 143.4 millones de dólares exportados. Es decir, un 9% más de lo que nosotros habíamos esperado en este primer semestre. Estos datos son preliminares. Tenemos que seguir viendo el comportamiento. Acabamos de comenzar ahorita, el primero de julio, la temporada de la langosta. Esperamos que sea una muy buena temporada este año. Entonces, por ahora tenemos muy buenas cifras. Ahora, estas cifras y estos incrementos, ¿se acercan ya a lo que teníamos en el 2018, antes de que esta gente viniera a tratar de decirlo todo? Nos vamos a acercar. Nos vamos a acercar. El 2018, contrario a lo que se esperaba, el sector pesca tuvo un excelente año. Alrededor de 318 millones de dólares exportados, ¿ya? A pesar. A pesar, sí. Entonces, ahorita nosotros esperamos llegar a un poco más de 300 millones de dólares exportados. O sea, el sector viene recuperándose. Recordemos... Lo de la pandemia fue lo que también... Lo de la pandemia y también los dos huracanes. Que no los puedes dejar ahí de un lado. Por ejemplo, la langosta, los principales demandantes son los barcos cruceros. Hoy por hoy los barcos cruceros están cerrados. Eso, la demanda, por tanto, no está ahí. Los precios están bajos. Entonces, hasta que se vaya reactivando el turismo, podemos ir teniendo mejores precios. Pero por ahorita, ahí está. Y estamos exportando, estamos exportando bien, pero no a los precios que teníamos tampoco en los otros años. Pues en el 2019, 2018. Claro. Y en el caso del consumo interno, con el tema de la langosta. El problema de la langosta es un producto gourmet. Y por tanto, no es... Del consumo popular, digamos. Del consumo popular, como es la escama, como es el pecado, el dorado, el robalo, la curvina. Lo que la gente anda buscando siempre. Entonces, no puedes meterla mucho en el consumo nacional. Claro, ahí es donde está el problema principalmente de la langosta. No así el camarón, no. El camarón, de alguna manera, también ahí tiene su demanda nacional, ¿no? Claro, el camarón tiene su demanda nacional, pero también tenemos que recordar que el camarón de cultivo... El de granja, ¿no? El de granja. Ese camarón está destinado casi más del 90% a la exportación. Entonces, y el camarón costero, de alguna u otra manera, también. Entonces, en la pesca, muchos de los productos que nosotros tenemos va hacia la exportación. No obstante, hemos ido mejorando el consumo per cápita. Claro, claro. Pero es un producto que lo encuentro... Pues, a diferencia de la langosta, que podría ser, digamos, de más difícil acceso, todavía la gente... O sea, que han proliferado las cebicherías, los lugares de cocteles y no hace falta, pues. Nunca hay una escasez de camarón, digamos. Siempre hay un mercado abastecido, pues. No, siempre hay. Siempre hay. A pesar de la exportación, siempre hay un mercado abastecido, pues. Claro, porque como te digo, el consumo ha ido aumentando. Y en esto tenemos que decir que la producción de lo que es la captura, el 66% son pescadores artesanales. Y los pescadores artesanales, una parte la dedican para vendérsela a los acopios de las empresas que exportan. Y otra, hay una gran cantidad en Masachapa, en Casares, de protagonistas mujeres que se dedican a la comercialización y que traen la producción al Israel, que traen la producción al Oriental, al Huembe, al Mercado Mayoreo, al Iván. Y entonces ahí están vendiendo. Y en cuanto a la producción, ¿cuánto le corresponde, en el caso del camarón, a la granja y cuánto porcentaje a la pesca, a la captura? Eso, a ver, el camarón de cultivo, el camarón de cultivo, el peso que tiene en nuestras exportaciones, te lo dedico así, es arriba del 49%. Imagínate. Arriba del 49%. De toda la exportación, casi 50%, pues, casi. 50%. La mitad, pues, es de camarón. Es camarón de cultivo. ¿Ya? Imagínate vos, que de eso, la pesca extractiva en el Caribe, la pesca extractiva en el Caribe, todo lo que sacamos ahí de langosta, de camarón, de caracol, de pepino, llega al 34%. ¿Ya? En el Pacífico, lo que sacamos aquí de escama, significa apenas el 6%. ¿Apenas el 6%? El 6%. Ese es el peso que tiene. ¿Ya? Y el resto es lo que nosotros llegamos a producir de atún, ¿verdad? Pero el atún se captura ya apenas menos de un por ciento en la zona económica exclusiva aquí en el Pacífico. El resto se captura todo en aguas que no son jurisdiccionales de nuestro país. Ellos andan pescando en todo el Pacífico. Y entonces, esa producción es el resto de atún. Pero así estamos. Claro, claro. Es interesante, ¿no? El 6%, nada más. Cualquiera diría que aquí hay una gran... Pero bueno. Pero en el Pacífico sí que hay bastante de consumo nacional, pues, en el caso de las camas, que ustedes le llaman, ¿no? Claro. Porque son abastecidos muchas playas, pues, muchos mercados ahí, que son abastecidos por los artesanales y la gente que anda haciendo sus faenas de pesca, ¿no? Claro. Las obras de pesca. Y te decía que también ha ido aumentando el consumo nacional. Porque como gobierno de reconciliación y unidad nacional, como sistema nacional de producción, consumo y comercio, nosotros andamos impulsando las estrategias de acuicultura a pequeña escala. ¿Qué ha significado eso? Que ya aquí en nuestro país existía alguna gente que se dedicaba al cultivo de tilapia. Pero ahora estamos dándole ya asistencia a partir de esta estrategia y le estamos dando acompañamiento. Y también hay otros protagonistas en ese emprendedurismo del nicaragüense que se han querido meter a cultivar tilapia. Y eso, la producción entonces de tilapia va a ir aumentando. Nosotros tenemos que mejorar las estadísticas nuestras y cómo capturar esas estadísticas porque hay una muy buena producción de tilapia en la zona de Ginoteca. Hay producción de tilapia en la zona de Estelí. Hay producción de tilapia en Legón. O sea, ya casi en todo el territorio nacional hay producción de tilapia. Y nosotros en pesca solo estamos prácticamente en la zona costera. Entonces tenemos que ir mejorando las estadísticas. Pero sí, vos encontrás en los mercados locales, en los mercados municipales, tilapia. Y la gente la está consumiendo. Vos vas sobre la carretera y la gente está vendiendo ahí mojarras, guapotes y tilapia. Entonces es otra parte del consumo que nosotros debemos ir metiéndolos en estadísticas para ver a cuánto ha subido el consumo. Ahora, en cuanto a la meta de la langosta, considerando el que empezó ahorita, ¿cuál es la meta que tienen trazada para el año? Alrededor de 11 millones de libras. 11 millones de libras. Ya, entre 10 y 11 millones de libras. Eso es más o menos lo histórico. La temporada acaba de comenzar. Entonces tenemos que ver. En la primera, recordemos que el sector fue duramente golpeado con el huracán. Se perdieron más de 133 mil NASA. Hoy por hoy, entonces, el sector se va recuperando. Entonces, esperamos nosotros. Nosotros hemos ido a hacer algunos estudios biológicos y hemos encontrado ahí más o menos una abundancia normal. Ya, por tanto, creemos que va a ser una temporada buena, igual como los otros años. Entonces, ya el sector industrial ya ha salido. Ya el sector de la pesca artesanal ya ha salido. Tenemos entendido que en la primera faena que entraron no fue muy bien. Pero ya en la segunda, ya las cantidades de desembarco están siendo similares a las del año pasado. Ahora, el volumen es lo que puede, digamos, lograr las metas en dinero. Es decir, los precios están bajos, pero se puede compensar con volumen, ¿no? Se pudiera compensar. Se pudiera, pues. Se pudiera compensar. Un mercado que es muy bueno es el mercado europeo. Estamos trabajando nosotros junto con los empresarios para volver a entrar al mercado europeo, que tiene sus limitaciones producto de la pandemia. Ellos se han puesto más duros con la cuestión de fitosanitaria. Y nosotros tenemos que cumplir con eso para poder exportar ahí hacia Europa. Entonces, estamos trabajando con los empresarios el Ipsa en pesca para que podamos nosotros próximamente comenzar a llegar ya a ese mercado, que es importante. Ahora, las ferias, las ferias que ustedes también organizan generalmente, ¿eso también continúa una oportunidad para la gente que se dedica a este negocio, a la venta de mariscos, no? Claro. Todos los viernes ya quedó institucionalizado. Todos los viernes, ahí en las afueras de Ipsa, ahí llegan los protagonistas a vender y llega también mucha de la población de Managua a consumir. Y cada 15 días, en la plaza 22 de agosto, donde llega también la gente a consumir. Y en los departamentos, junto con el MEFQ y las alcaldías, estamos comenzando a buscar cómo promover también estas ferias. Permítame ir a una pausa y ya regresamos, ya regresamos, ya volvemos. Te puedo preguntar por los precios. Bien, estábamos hablando en la pausa y también lo compartimos un poco sobre los destinos, sobre los mercados, y en ese sentido, pues, hay situaciones un poco, digamos, nuevas que en el comportamiento de la venta de estos productos. Usted me decía, de los principales países que compran, ¿cuáles son? Si nos dice, Eduardo. A ver, el principal mercado sigue siendo Estados Unidos con un 30%. Después, Taiwán, 15%, México, 13%, Ecuador, 8%, Francia, 7% y otros, ya, anda por el 27%. Pero un dato que es curioso, Taiwán era el principal mercado para el camarón de cultivo. Sin embargo, en lo que va de este año, México se ha convertido en el principal mercado, entonces, de la producción que hemos tenido, se ha exportado a México el 26% y a Taiwán 25%. Están más o menos ahí, pero México ya entró a jugar y a jugar fuerte, pues, ¿verdad? Entonces, México se está volviendo un mercado interesante para el camarón de cultivo. En cuanto a la escama, Estados Unidos es el principal receptor de la escama. En la langosta, tenemos Estados Unidos también con el 95.34% y después Reino Unido, ya, con 2.64%. El pepino de mar, Hong Kong con el 59% y Taiwán con el 11% en cuanto al pepino, filete de caracol, Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? 1.89%, el otro 9%. Langosta entera cocida, el principal mercado es Taiwán. Ahí estamos. Y jaiba cocida, pausterizada, ¿verdad? Que estamos enlatando. Ahí el principal mercado es Estados Unidos. Y el camarón costero, Estados Unidos con el 76%, Costa Rica el 18% y Hong Kong con el 3%. Langosta viva, Estados Unidos. Langosta entera cruda, Malasia, Taiwán y Estados Unidos. Ese es más o menos el comportamiento. Atún, ya sabemos, al atún es Ecuador con el 66% y después Costa Rica con el resto. En el caso del camarón costero, ese alcanza un tamaño que no logra en la granja, ¿no? Porque la granja tiene, digamos, algunas limitaciones con el asunto de lo que les piden, ¿no? O sea, a la granja les piden ya un tamaño, ¿verdad? Este, porque además de eso, ya si lo quieren de otro tamaño, entonces ya significa mayor inversión en alimentos. Más costos. Más costos. Entonces, sí, efectivamente vos vas a encontrar más camarón costero con un tamaño responsable. Y eso se exporta y tiene muy buena demanda. Muy buena demanda, claro, claro, claro. Sí. Entonces, así estamos. Estamos en la Estrategia Nacional de Agricultura a Pesqueña Escala, Alberto, nosotros hemos estado trabajando como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio muy fuerte. En esta agricultura a pequeña escala, ahí en la zona de Acerradores, La Bayona, en Chinandega, ahí hay 50, hasta ahorita hay 50 jaulas que cultivan pargo. El año pasado, su producción de todo el año pasado fue de un poco más de 11 mil libras. Ahora, ahorita, a junio, ellos llevan más de 30 mil libras, que ha significado un poco más de 2 millones de córdobas de ingresos para esa gente. El año pasado, sus ingresos fueron como de 700 mil. Dentro de este esfuerzo también, en el mes de junio, fuimos a inaugurar cuatro jaulas para robarlos en la zona de Laguna de Perla. En Tapaponi, Mashalpón, La Fe y Cacavila. Y hemos llevado a los protagonistas de Laguna de Perla hacia la zona de Chinandega para ese intercambio de experiencias de tú a tú con la gente que ya está en esas actividades. Para que, donde, cómo capturan ellos el pargo, cómo lo seleccionan, cómo lo alimentan. Todo eso que para la gente, a pesar de que nosotros lo estamos capacitando, pero no es lo mismo cuando te lo dice un técnico cuando se da el intercambio de protagonista a protagonista. Y seguimos construyendo nosotros estanques para tilapia. En este año esperamos llegar a las 129 toneladas métricas de producción de tilapia. Todo esto insertado también dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que lo presentamos. Pues todo esto es parte de una estrategia que busca la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional de nuestro pueblo. Hombre, ¿y qué pasa con el pescado de la laguna, cómo le dicen, el lagunero, no? Ese no lo cuantifican ustedes, Jackson. Es parte de las limitaciones que tenemos. Como decía yo antes, en el caso nuestro, nosotros en pesca, somos una institución pequeña. Nosotros estamos más que todo en la franja costeras. Correcto. Pero necesitamos nosotros comenzar a llevar esas estadísticas junto con el MEFCA. Estamos trabajando en función de eso porque necesitamos llevar las estadísticas de todo lo que sale en la zona continental. Es decir, en las aguas continentales, lo que sale del Cocibolca, lo que sale del Solotlán, de lo que sale de los ríos y de otras lagunas. Llevamos una estadística, pero es pequeña. Lo que está saliendo de los estanques también nosotros necesitamos llevarlo. Porque todo esto va contribuyendo a la seguridad alimentaria y al consumo per cápita. Porque la gente pide, se van para Granada y piden ese pecado. Así es. Sí, sí, sí. Tráeme uno. Tráeme un guapote. Un guapote, sí. Y ahí te lo llevan. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir trabajando y estamos trabajando junto con el MEFCA. Porque el MEFCA tiene más técnicos que nosotros para que ellos nos puedan estar supliendo y podamos llevar esas estadísticas que, como te decía, van a contribuir a tener una mejor, para que tengamos una mejor idea de cuánto es el consumo per cápita de nuestro país. La gente que fue afectada, que se le dedicaba a estas labores, por el efecto del huracán, de los huracanes, pues, que ocurrieron, ustedes la asistieron de inmediato. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué han podido hacer? ¿Cómo están con su trabajo? Muy, muy importante tu pregunta. Mira, después del paso de los dos huracanes, por orientaciones del comandante Daniel y de la compañera Rosario, anduvimos nosotros en los territorios. Anduvimos en las comunidades afectadas, a Lover, a Bonta, a Jalpacicza, Caratá, etc. La gente nos decía, mire, estamos contentos con la respuesta que nos ha dado el gobierno. Aquí tenemos arroz, tenemos frijoles, tenemos azúcar, pero honestamente ya estamos aburridos. Queremos, nosotros estamos acostumbrados a vivir del mar, a vivir de la laguna. Queremos que nos traigan aperos de pesca para comenzar a sacar. Transmitimos esa inquietud e inmediatamente recibimos la orientación. Y el 22 de diciembre nosotros comenzamos a entregar los bonos a las distintas comunidades. Transmayos, Termos, Redes, Anzuelos, Recate, Boya, e incluso estamos todavía en el proceso de entregar embarcaciones de fibra de vidrio. Comenzamos a entregar también rollos para la construcción de nazas, entregamos a las comunidades. Y yo acabo de venir ahorita de Pilbui, Puerto Cabeza, y vos ves que hay dinamismo. Encontrar ya pescado traído de esas comunidades al mercado municipal y se está vendiendo. Entonces ya la gente vuelve a ser un sujeto económico. Ya la gente tiene nuevamente esperanza. Ya la gente le dimos una respuesta y le dimos una respuesta contundente. Seguimos trabajando en este proceso. A través del Ministerio de Hacienda se están gestionando unos recursos ahí con el Banco Mundial para poder seguir dando respuesta y seguir trabajando en la recuperación, tanto en el Caribe Norte como en el Caribe Sur. Y esperamos en los próximos meses ya tener esos recursos disponibles para la adquisición de motores, de botecitos, de más termos, de más mecates, de más boyas, de más transmayos, de más anzuelos. Que también hay una limitación. Las empresas que traen ese tipo de aperos, nosotros prácticamente le hemos comprado todo. Pero producto de la pandemia en el mundo hay una crisis. Entonces vos le pedís, necesito 300 tras mayo, y te dicen, mira, para agosto te puedo traer 50, para abril te puedo traer 100, para octubre y te lo escalonan. Y eso ha limitado un poco la respuesta nuestra. Pero sí, no nos detenemos. Lo que va entrando lo vamos entregando inmediatamente a los beneficiarios, a los protagonistas, a las familias. Pues de alguna manera ya están, digamos, reiniciando sus labores. Sí, o sea, ya ellos están. La gente, como decimos nosotros popularmente, no está echada. La respuesta que le hemos dado como gobierno de reconciliación y de una nacional ha sido contundente. Y no nos andamos por las ramas. Y ellos están conscientes de todo eso y nos apoyan. Y en la reunión que, por ejemplo, tuve yo ahorita en Virgo y presentando el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, con más de 90 pescadores, ellos estaban agradeciéndole al gobierno toda esa respuesta y toda esa ayuda que se fue dando inmediatamente. Y ellos tienen esperanza de que le van a seguir llegando y que ellos, entonces, van en función de esa reactivación económica. Ahora, ¿qué impacto tuvo, o cuál es el que si lo han medido de alguna manera, en la recuperación de esa área de nuestras aguas, pues, que fueron entregadas a Nicaragua? ¿Qué impacto ha tenido en la industria pesquera? Eso, mira, los recursos que nosotros sacamos, el caracol, la langosta, el pepino, el camarón costero. Entonces, todos esos productos son de aguas poco profundas. Entonces, la plataforma, la zona económica exclusiva de Nicaragua, zona recuperada, estamos hablando de ciento, alrededor de ciento cincuenta y cinco mil kilómetros cuadrados. Correcto. Nosotros antes... Lo más grande que todo el territorio nacional, sí. Entonces, antes nosotros pescábamos en un área de sesenta y cuatro mil kilómetros cuadrados. Correcto. Ahora andamos pescando en un área de ochenta y nueve mil kilómetros cuadrados, aproximadamente. Tenemos ahí todavía un remanente que no estamos nosotros capturando porque son aguas profundas. Y ahí, en esas aguas profundas, lo que puedes encontrar es atún, dorado, pelágicos, que le decimos nosotros. Entonces, esa área no la estamos nosotros explotando. Ya se necesitan otro tipo de embarcaciones, otro arte de pesca. Pero estamos trabajando en función de que en los próximos meses o años ya podamos nosotros meter algún tipo de embarcación ahí para comenzar a explotar esa área también. Pero con esas condiciones dadas, es viable y será rentable, Jackson. Claro. 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 Ahí se pesca sobre todo con lo online, por ejemplo, o redes de profundidad. Son embarcaciones mucho más grandes y nosotros no las tenemos. Por decirlo así, nuestro empresariado y nuestros pescadores artesanales se han conformado con el pepino de mar, con la langosta, con escama, con el caracol. Que todo eso son productos de zonas de arrecifes, que no son tan profundas. Ahí estamos hablando de grandes profundidades y donde nosotros capturamos no son, ahora estamos hablando de 90 pies o hasta 120 pies de profundidad. Pero ahí ya estamos hablando de varios metros de profundidad. Entonces, se necesitan otro tipo de esfuerzo, otro tipo de artes de pesca. Ahora, toda la organización, usted mencionaba lo que estuvo haciendo recientemente con los pescadores, explicándoles el plan. ¿Y cómo lo asimila la gente? La gente, a ver, en principio la gente se siente representada. Porque nosotros no hemos estructurado un plan desde un escritorio. Nosotros venimos planificando como gobierno de reconciliación y una nacional, desde que el comandante Daniel y la compañera Rosario, desde el 2007 que llegamos al poder, que regresamos al poder. A partir de ahí hemos comenzado a planificar y a tratar de hacer bien las cosas. Entonces, estos planes no son productos de un invento. Estos planes los hemos discutido con la gente. Cuando nosotros decimos el pueblo es presidente, es precisamente eso. Lo que nosotros estructuramos en el plan a partir de las experiencias, lo hemos ido a validar. Nosotros hemos andado en Huehuete, hemos andado en Casares, hemos andado en Son Juan del Sur, hemos andado en Gigante, hemos andado en Las Peñites, hemos andado en Corinto, hemos andado en Blufila, en Laguna de Perla, en Bilwi. Validando el plan y la gente se siente representada y se siente comprometida con las cifras que nosotros hemos puesto ahí para cumplirlas. Por eso no le llevamos miedo para estar diciendo esta cifra. ¿Ah, que te puede afectar el mercado internacional? Sí. Esa no es una variable que nosotros como gobierno la tenemos en las manos. Esos son otros 100 pesos. ¿En el precio tampoco? Eso ya no depende del gobierno. La gente quiere un buen precio y le hemos explicado. Ahorita que está comenzando la temporada de la langosta, la demanda está abajo. Sí, estamos exportando, pero el precio también está abajo. Lo mismo ocurrió con el pepino. Lo mismo está ocurriendo con algunos productos que están en algunos casos por debajo y en otros casos están levemente por encima. Yo tengo aquí el camarón costero, por ejemplo, tiene un precio un poquito mejor que como tenía el año pasado. El año pasado estaba a 8.28, ahora está a 9.86, es decir, un dólar con 58 centavos más arriba. Pero tenés la cola de la langosta que a junio del año pasado estaba a 46.38 y ahora está a 40.55. Un descenso considerable. La langosta está hacia abajo. Esa es la cola. Lo que es la langosta entera, 17.27, el año pasado 16.80. También está abajo la escama 6.83 en junio del año pasado, 7.59, 76 centavos arriba a como estaba el año pasado. La jaiba, que el año pasado estaba a 21.33 la libra, ahorita está a 31.56, 10 dólares con 23 centavos por encima de como estaba el año pasado. Entonces esos precios nosotros no están bajo el control, fluctúan de acuerdo a la demanda, pero esa es la realidad en la que estamos ahorita. Claro. Pero bueno, a juzgar por el comportamiento del primer semestre se lograrían fácilmente las metas que ustedes habían trazado en millones de libras para el año. Sí. De acuerdo a los comportamientos, ustedes pueden hacer su proyección y decir, bueno, vamos a cumplir, simplemente con un poco de incremento. Claro, esa es la esperanza. Ahora dicen que por la víspera se saca el día y entonces este primer semestre ha sido un buen semestre. Las cifras son positivas. Entonces nosotros confiamos en Dios y vamos a seguir trabajando como gobierno de reconciliación y de la nacional para que esto se mantenga. Se mantenga ese mismo comportamiento positivo durante todo el año. Ahorita tuvimos una reunión con Corea del Sur que quiere comenzar ya a recibir camarón de cultivo de Nicaragua. Entonces estamos diversificándonos hacia allá. Esperamos entonces que en este año podamos ya comenzar a exportar camarón de cultivo hacia Corea del Sur y eso ya sería una primera entrada. Ya una vez que metes un producto ya vas metiendo langosta, ya vas metiendo algunos otros productos. Entonces en este mes nos sentamos el MIFIC, el IPSA, en Pesca a discutir todas las cuestiones fitosanitarias para la entrada de camarón de cultivo hacia Corea del Sur. Entonces estamos apuntando a eso. Y a que el mercado y el turismo avance también porque la gente está, estamos claros que esto, hay que convivir con esta situación pues ya con las vacunas y todo eso. A pesar de que todavía se está en el proceso de vacunación en el mundo, en el planeta, pero me imagino que también esas aperturas y todo lo demás permitirá recuperar los niveles que se tenían. En el caso de la demanda pues. Sí, por ejemplo, se espera que a finales de agosto ya comience la actividad de los cruceros. Es decir, comienza la actividad de los cruceros, comienza a aumentar la demanda de la langosta. Comienza a aumentar la demanda de algunos otros productos como el filete de caracol también. Entonces esperamos que las cosas se vayan poco a poco normalizando y por tanto en la medida que se mejore la demanda aumenta y los precios también aumentan. Mejoran. Yo le agradezco. Gracias compañero Edward Jackson por habernos acompañado esta mañana. Vamos a irnos a la pausa. No se vaya. Tenemos más. Ya volvemos. Gracias.